¿Qué es el Evangelio de San Pablo? ¿Qué es el Evangelio de San Pablo? ¿Qué es el Evangelio de San Pablo? Queridos hermanos, la importancia del testimonio, del ejemplo y de ese llamado también. ¿Se acuerdan que Pablo, justamente, aquí estamos en la primera carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses, pero Pablo en otros capítulos y en otros lugares dice, ¿cómo? ¿Cómo entonces nosotros vamos a hacer llegar la palabra, la buena noticia del Señor, si es que nosotros no predicamos? Tenemos que predicar, tenemos que anunciar, ¡ay de mí! Si no evangelizar a Eña de San Pablo. Y así entonces, por eso, Él está contento. Recuerden hermanos, ¿verdad?, nuestro esfuerzo y fatiga, noche y día trabajamos, no para hacerles carga, sino que justamente para hacerles llegar la fuerza y la gracia del Señor a su vida, a su corazón y a su comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.